Hola, buenos días, soy María Danes, hoy es el Día Europeo contra el Cáncer de Piel y estamos aquí en la Casa del Lector del Matadero apoyando este día junto con Avene para tomar conciencia sobre la importancia de proteger nuestra piel con protección solar cuando vayamos a la playa, cuando vayamos a la piscina o incluso en nuestro día a día por la calle para prevenir el cáncer. Un beso muy grande y sobre todo a disfrutar del verano con nuestra protección solar de Avene.